Soy la bestia del perdón en el occidente, en el presente, en el pasado, en el futuro y referente Máximamente, votenme pa' presidente Buenas, que onda, hoy es un día importante Porque yo soy un fan de las batallas de freestyle Y hoy es la FMS Jornada 2 Argentina Siempre digo que tengo que ir a algún evento, no voy a ninguno Dijimos, che, porque no vamos a este Así que hoy voy a ir a la FMS Argentina Jornada 2 ¿Cantado? Yo creo que sí ¿Emocionado por ir? No, 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 no Voy a ir a la FMS, no voy solo, voy con mi primo Carlitos, a.k.a. bebé Él es del Chaco y justo hoy se vuelve para allá Sí, estoy hace 6 meses Y hoy se vuelve porque bueno, es 29 de diciembre y el micro tiene que llegar para fiesta Porque tardaba 72 días en llegar Y nada, justo coincidió la fecha para ir a ver la FMS que hoy es 29 de diciembre Antes de terminar el evento nos vamos porque se te va el micro Se te va el micro, sí Propongo hacer unas predicciones de las batallas Creo que tengo que coger la batalla porque no me desacuerdo Una eternidad más tarde Bueno, son 6 batallas La primera es Stuart MP Sí, es el primero en la Stuart Para mí MP le saca una réplica pero gana Stuart en la réplica No, pasa que MP es buenísimo pero Stuart batallando es más Naista Saina Naista Sí, para mí gana 3-0 Naista Papo Mecha Para mí es directa de Mecha Me ve en Mecha por el micro No sé por qué quiero que gane Papo porque me da cosa que salga segundo todos los años Pero para mí es directa de Mecha Jessy Pungas contra Tata Jessy Para mí gana Jessy Además está bueno porque tipo las 3 batallas que tuvieron o las 3 que vi de ellos Tipo no se atacaron nunca Como que se iban a rapear y no sé, está muy bueno lo que hacen Sí, se divierten ellos Barba Roja contra Wolf Yo te he subido a la Wolfoneta No sé, me gana Wolf Clan Catra Clan con Reppler Para mí es directa de Catra Bueno, se está haciendo a lo largo del video, son las 3 y media Tenemos 2 horas de viaje y a las 6 se arranca el evento Vamos Arreglamos Nos vemos Nos vemos Unos pasillos Hace 2 horas abrieron las puertas Pero nosotros estamos por entrar al predio Que queda literalmente al lado donde estudios El mismo recorrido que me hago todos los días Pensé que en diciembre no iba a tener que hacer más Y me tocó hacerlo ¿Estás ansioso? Cuida Diego Andale psicólogos Atenten a los muchachos que tengo que mirarse todavía ¿Cómo va? 200 200 200 230 Muy bien, gracias Vamos a trajer papitas ¿Se avanzó algo en la fila? No, sí No solo acabamos de recibir una buena noticia De que su micro a Chaco sale a 2 de la mañana en correr todas las batallas ¿Cómo se tenemos papitas? Y el acceso nuestro está del otro lado donde no hay fila O sea, nos cerramos una fila de 100 metros Así que todo parece indicar que va a ser un gran día Jessy Punga Llega el Punga y toda la gente se alegra Saben que me sienten muy de cerca Vengo de la costa donde rima muy negra Del lugar de donde vengo Naufragia hasta el Pertalega Más allá de rapear o no con conciencia Amatista y Camilla Feliz cumpleaños ¿Cómo quiero si llega FMS y me siento mejor? Pasa que esta liga en mi casa estoy en mi cocina comedor Y es que falta uno de mis mejores amigos en sí Larry te quiero, espero que te mejore my priest Si Larry está conmigo, ¿quién contra mí? Ya sabes Yo rapeo en todo momento Pensarme en la rima Sería para darles el respeto Mira guachín que dejo llego el de Ghani Que esta en la FMS y mortalizando el 3.000 Que no lo toque al compañero Pero no soy chiquito en el duelo Naita gigante, lo toco a un pendejo y le tiene miedo ¡Vamos! 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 Todos nosotros los que estamos acá empezamos Pero no había ninguna garantía de competencia Ni siquiera había garantía de vivir de esto Y ahora todos quieren esto con mucha excelencia ¡Muchas! Si sos guachín o guachín y recién empezás Porque te gusta el flash, toda la fama Porque te hablo temprano Por más incendios por estar Hasta que se apagan No me hacen los años y no me recuerden Y digan ¿Por qué mi licita se caen? Se me vuelven los verdes Y yo estaba facturando como loco Lo que sube es rápido ¡Vamos! 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 ¡Asegura! A mí no me impresiona Es ganar plata en Twitch y en YouTube muy buena persona Hoy la gente va a ser como YouTube en esta zona ¡Se van a preguntar! ¡Papo, ¿Por qué no reacciona? Porque yo no reacciono nada guacho Hermano, vos sos terrible Pancho Dijo que mi ex se le ha chupado a Tancho. ¿Mi ex es papo? ¡No me di cuenta, hermano! 5, 4, 3, 2, 1... Hermano, el calor que está haciendo. Literalmente llamaron a los bomberos. Llega el agua, boludo. A ver si. Ahí está. Oh, qué lindo. ¡Bombero! 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 Creo que el MVP de la noche va a ser el bombero, boludo. ¡Buenos Aires! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Bombero! Escuchame. Nadie me dejaba a mí. Salir a rapear no me dejaba a mí. Pero yo no quería my name en Miami. Quería trabasar con la lanza al jabalé. ¡Bombero! Voy a hacerlo a la mitad. Te explico mi esquema con mucha calidad. Yo estaba abajo. No me querían acá. Pero llegué porque ríe el esquema social. No por votaciones. A mí me botan deto. Me botan zone. Me botan las improvisaciones. No lo que escuchan reggaetones. Yo soy grande. Y esa rima me ceba a una banda. Porque zone es grande como el grandre. Entonces yo rapeo como Marshall. Él no mete un flow ni siquiera de carambola. Ganaste una joya como todos los campeones. Pero a Chile te fuiste de vacaciones. Una más. Una. Quiero rompear. Pero está pidiendo ayuda. Hablame de internacionales cuando compitas en una. Tirar y pulir. Para que pase de gato en el chupar y escupir. Tres. Dos. Uno. Vamo!!! Vamo!!! Ceguajuaj Dime lo adentro Y se lo damos en treo... uno Sí Arrancamos y empeasamos como pasa el tiempo. Yo en un ero de Elena porque habitue adentro. Me parece a mi todo perfecto. Si venis de estrés mire porque aun no llego tu tiempo. Llego un frasco y huyendo un asco. Llenmos los poderes papitas una frasco. Estoy llenio frasco fumando un asco. Imagínate si yo me crezco Rapeo solo para el resto Esto es por todas las veces que me fui a dormir Soñando con esto Hermano lo traje con mi Fucking rapper wanna be No confió en ellos en mi Mirá donde llegó el 3.000 Mirá como me fui conmigo Yo no me junto en el trip Yo estoy en la calle cruzando los pasos Y me junto solo con el fin Ah, relleno ¿Qué pasó? No pasa nada ¿Hablaron de relleno? Por favor, tu empanada ¿De qué sabor, Barba? Roquefort y salame Ok ¿Voy yo? Ah, usted Una de queso y cebolla, dos de carne Tres de choclo Cuatro de jamón y queso Cinco de pollo, tres de topo 3, 2, 1 ¡Va para vos! ¿Qué onda la experiencia? Estuvo muy bueno Bueno, ganó a Stubart Es algo muy importante El pibe menos fan de Stubart Eso es lo más importante Y calcé viscerita, mirá Ah, mirá la gordita que lookea este perro Ah, o sea, no cualquiera Pero fue la joda Alto, alto evento No sé si la batalla tuviera un alto nivel O si el evento se vio diferente Porque estás adentro Fue bueno toda la batalla Hasta la del golf Es barba Estuvo buenísima Cabe recalcar que el MVP de la noche El bombero, claramente Amigo, el calor que hacía ahí Pará allá, la gente de seguridad Loco, hay alguien desmayado allá Por favor, perdón, guacho Gracias, papo, por pedir que traigan Que pongan un nicho de... Un nicho hidratante Un nicho hidratante gordo hidratante de mi bicho Y gracias a los bomberos que nos sacaron El mal rato que estábamos pasando ¡Adiós! ¡Llegamos! 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 ¡Adiós, chao! ¡Adiós! ¡Son las 2 y 10 segundos! Espero que haya tenido un hermoso 2021 Y vamos por un 2022 mucho mejor Los quiero, los amo Adiós, chao Adiós, chao